Oye, la verdad es que cada día estoy más y más feliz del éxito que ha tenido este chismorreo del concurso Y todos estos cuentos que yo no imaginé que esto iba a explotar tan fuerte Pero lo que más me agrada de todo esto es la cantidad de llamadas y de mensajes que he tenido yo de las propias protagonistas de todas estas historias Todos los días me llaman, ay, gracias, no sé qué, ta, ta, ta Y lo más importante que yo quería aclararles son mis queridas mariquitas Que yo no digo lo de mariquitas por burlarme de ustedes ni por decirles una cosa fea Mis mariquitas queridas son importantísimas y yo las quiero mucho Y en estos cuentos son también parte importante Fíjense que ahorita hace poco me llamó uno y me dijo, oye, acuérdate que ese vestido no hizo fulano si no me engano Ay, sí, sí, es verdad Fíjate que importante son las mariquitas en este cuento Tienen que seguir pegadas a mí y seguir llamándome y recordándome algunas cosas que a mí también se me pasan Pero eso sí, si no se suscriben, no lo voy a seguir echando los cuentos Porque aquí va a salir todito Lo bonito Aunque lo feo también lo sé Pero lo digo Bueno, hoy he recibido muchas preguntas Y la mayoría son preguntas referentes a Verusca ¿Es cierto que le decían la Cenicienta o es un cuento de ella para hacerse la víctima? No Tengo que contarles algo Yo les dije a ustedes que a Verusca la trajo a Caracas Néstor Díaz Y después la dejó en casa de Octavio Vázquez, que es el señor que hacía los sombreros Y ahí ella era donde vivía Y ella a veces no tenía ni dinero con qué venir a la Quinta de Venezuela y se venía caminando Y no solo eso, sino que Verusca Cuando iba para el gimnasio y se hacía tarde En una colchoneta de esas de hacer ejercicio Se quedaba a dormir ahí Para no tener que ir a casa de él Y entonces traslado sin dinero Se quedaba a dormir en el gimnasio Y no solo esto Sino que yo me enteré después Que ella A las otras candidatas De ese año Cuando se lavaban el pelo Ella se los secaba Y les cobraba por eso Por secarle el pelo a cada una Y así pasó durante toda la época de su Miss Venezuela Haciendo con mucho esfuerzo Su candidatura como Miss Y después ya que llegó a ser Miss Venezuela Esto Ella pasó que ¿Cómo fue que no me acuerdo ahora? Que ella Sí, empezó todo ese cuento De que ella venía De San Cristóbal Que si era hija De un De un hacendado Que parece que era un Pipi Alegre Y entonces embarazó varias Y Entre ellos a la mamá de Verusca Y entonces Él nunca quiso Reconocerla A pesar de que ella quiso hacer un Un acercamiento Una vez ya haciendo Miss Venezuela Y él no le paró bola Y entonces ella se vino Muy injustada Y decepcionada Y entonces aparecieron unos hermanos Que quisieron hacer una prueba de ADN Y ellos no Ningún prueba de ADN Váyanse para la mierda No quiero saber nada de ustedes Y así quedó Empezó su preparación para Para Miss Universo Que fue muy dedicada Y muy Disciplinada Como yo les había contado Yo les había hecho unos retoquitos Una cosa Es cierto que una sobrina de Verusca Participó en el Miss Venezuela Sí Sí es cierto En el año 2009 Compité una niña Que se llamaba María Ángela Bonani Que después creo que Clasificó Muy linda Parece que Esos genes De ese De ese viejito Era muy interesante Porque la niña Muy bella Quedó Después yo la mandé A mis tierras Y no me acuerdo Que fue lo que hizo por allá Pero sé que hizo algo Y Y justamente En ese Ese año Estaba Verusca Por ahí no sé si En los ensayos Donde fue Y María la llamó Porque ella María Se había enterado Que esta niña Era sobrina de ella Dijo Mira ven Verusca Para que conozcas Una sobrina tuya Entonces Verusca Vino Y parece que esta niña No la trató Muy bien Que digamos Y esta se fue No interesándole Más nunca A la familia Esa Esa rama De la familia Y cuéntanos más De Verusca De mis universos Bueno Pues en ese Mis universos Que fuimos Un gentío Fue Pierini Fue Sonia Roffé Fue todo ese combo Que me acompañaba En un Resulta que No recuerdo Donde fue Si fue Saliendo De una Cuando estaban Las candidatas Saliendo En grupo Ella En un En una En un Molote De eso De gente De las mis Chocó Con una puerta La cara Y el mentón Que le había puesto Pierini Se le torció Cuando me lo dijeron Digo Ay susto Pierini Arregle ese Peo Porque Esta no puede Quedarse Con ese Ventón Torcido Entonces Pierini La agarró En un Momento En un momento dado Y la Y la puso Donde había unos teléfonos Y le dijo Agarra esos teléfonos Con las manos Porque esto te va a doler Y le hizo Ra Y se lo enderezó Tengo un grito horrible Y casi que rompió Los teléfonos Con las manos Pero el Mentón Se le acomodó Y nadie se enteró Yo cuando lo vi después Le dije Pierini Que hiciste Lo que había que hacer Con la mano Se lo enderecé Y Quedó muy bien Porque esta niña Como yo le dije antes Era la gran favorita De todo el mundo Porque además Ella era muy simpática Con la gente Sumamente extrovertida Todo el mundo Tomaba fotos Y después Bueno Al final Quedó primera finalista Porque La Trinitaria Fue la que ganó Y que casualidad Al año siguiente El concurso Fue en Trinidad Entonces Nada Eso fue todo Después Verusca Cuando Quedó Ya quedó Terminó Terminó el mismo universo Vino a Caracas Se fue para España Porque alguien La contrató por allá Y después A mí me alegró mucho Porque la vi En En el festival De canes En el festival De canes Ella Pasando por Alfombra roja Vestida 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 con Un traje De Christian Dior Y luciendo Unas joyas De chopar De la gran De la famosa Joyería chopar Hizo muchas Muchos Era ya como La modelo De chopar Hizo muchas Presentaciones Importantes En festivales En alfombras rojas Y todo Luciendo la joya De chopar Y después Hizo un reality show Hizo un reality show Muy importante Y se quedó En España Unas cuantas veces Pero Pero le fue muy bien Después ahora Está felizmente casada Vive en Miami Tiene una bebé Una niña de 5 años Preciosa Porque la mamá Verdaderamente Ha sido una de mis Venestuelas más bellas Que hemos tenido Y Y a mí me complace Mucho que Que eso le haya servido Para Hacer una vida Feliz Y no Quedarse En las plazas Y en Y en Todos los sitios Marginales De De San Cristóbal Bueno ya saben Ese chisme Bueno déjenme contarles Ustedes no saben Que O si mucha gente Lo sabe Que Que Verusca Obtuvo la mayor El mayor puntaje En traje de baño Tuvo 9.85 Después La superó un poquito La rusa Aquella que ganó Mis Universo Pero como la rusa La hicieron renunciar Y se fue Verusca siguió Siendo La Miss Que mayor puntaje Ha tenido La historia En el Mis Universo 9.85 VENEZUELA Ahora cuéntanos de Carolina En el Mis Venezuela Bueno ya les conté Comuna toda la historia De Carolina Oye esta gente Son chismosas Quieren que yo siga Contando cuentos Contando cuentos Contando cuentos Tú sabes Que ustedes saben Que yo en esta historia Lo que cuento Son las cosas bonitas Y divertidas Y que sucedieron No hablo mal de ninguna Ni pienso Hablar mal de ninguna Para que lo sepan Porque Lo que hay que destacar aquí Son las cosas bellas Que se hicieron Todo como fue El éxito De este concurso Carolina Driago ¿Sabes? Carolina Driago Después me acordé No fue que Ángel Sánchez Le cambió el vestido Porque era Su candidata Que le gustaba Era la otra Niña morena No Ahí me equivoqué Porque ese vestido De la niña morena Esta Que de apellido Lambi Lo hizo Fue Lloris Tracha Lo que pasa Es que Ángel Había hecho A Carolina Driago Un vestido Color piel Adornado en negro Y yo cuando le oí Dije Ay no No Ángel Que va Este vestido Para esta niña Esta niña morena Es más Para mi universo Yo le voy a poner Más moneda todavía Porque quiero que vaya bien Como el concurso De la intimidad Y si esta niña Gana mi Venezuela Yo quiero que vaya partida Una morena Oscura Entonces ese vestido Color piel Con negro No va Tiene que ser un color Que le pegue a las morenas O amarillo O blanco Entonces le hizo Ya última hora Porque lo que faltaba Eran como cuatro días Para el concurso Yo cuando le di con el vestido La prueba Ya el vestido final Ya he hecho Yo le eché para atrás Entonces le dice Bueno yo no tengo tiempo Hacer una cosa así Rebuscada Como te gusta a ti Y una cosa muy sencilla Que fue cuando usted hizo El vestido blanco Sencillo Y como yo le había indicado A María Porque María Era la que sabía hacer Ese caminadito perfecto Que aquí también me pregunta ¿Y cómo es el caminadito Que usó Carolina en mi Venezuela? Bueno este caminadito Yo se lo vi A una de las modelos Que yo he ido en París Y yo le dije Ay este numerito Se lo voy a hacer alguna Y cuando vi a este mujerón Que medía dos metros de alto Y que ella Era una morena Que daba muy sofisticada Yo le dije María María enséñale Esta cosa Ella camina Cuando va llegando a la punta Recorta un poquito el paso Lento Cuando llega Da el giro Da un giro Y mira para abajo Como si algo Se le hubiera caído No así Sino así Y después sube Y hace la pose Y eso lo quedaba Cuando María me dijo un día Ven para que veas Cómo hace esto esta niña Yo me quedé Con la boca abierta Y uy Cuando esta se monte En la pasarela Ya acabó esto Se acabó lo que se daba Y así fue Arrasó Arrasó No rebajaba Y un día Yo llamé al papá Y le dije Óyeme Porque el papá era muy agradable Muy dado Por cierto Que falleció hace poquito Yo le dije Y cuando llegó Y cuando llegó Cuando fue para Més Universo Ya iba con Un cuerpo Perfecto Carolina Indriago Ha sido La Miss Que Que ha usado Estos vestidos Estos vestidos Que después Lo han usado Estrellas internacionales Porque ese vestido Base Color piel con negro Que le hizo Ángel Sánchez Lo usó Como se quedó ahí Ángel después lo usó Sobre Cindy Crawford Y el blanco Del traje típico Que pesaba muchísimo Por cierto Lo usó Gloria Estefan Para grabación De un De un disco Y entonces pasó Que tú sabes Cuando ese momento De Carolina Fue a A Miss Universo Yo trabajaba Todavía en Avenza Y como mi amistad Con los Bulton Era muy allegada Yo le dije Yo le pedí a Henry Bulton Que me prestara Un avión Pequeño Para mandar A Carolina Para que llegara Como una star Como una estrella De cine Al aeropuerto De Trinidad Entonces Henry Bulton Me prestó Un avión Pequeño María Calay La acompañó María la llevó A Trinidad Y ahí mismo Regresó Y yo la mandé Con un vestido Rojo Que me había Prestado Mi amiga Maruja De la casa Maruja le prestó Varios vestidos A Cristian Dior Este anillo Un vestido rojo A Cristian Dior Lindísimo De dos piezas Y Octavio Vázquez Me le hizo un sombrero Así que llegó En sombrerada Y como una estrella De cine Al aeropuerto De Trinidad En un avión privado Imagínense ustedes Ya la estaban esperando Ahí una cantidad De periodistas Porque ella La había puesto Más morena Y estaban esperando A ver cómo era La morena Que representaba Venezuela En mi universo Y allí Me dijo María Que se había armado Un tremendo Bululú De periodistas De fotógrafos Y todo Entrevistando A mi Venezuela Que estaba Espectacularmente Acomodada Sí, cuando ella Entró Cuando ella llegó Al concurso Así Ya era favorita En la pista De aterrizaje Del aeropuerto Y fue tan 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 Lo que Para mí Que los organizadores En mi universo Pensaban Que ella Que ella iba a ser La ganadora Porque yo Yo estaba En el Entonces como ando yo Mosca Viendo todo Pero yo me daba cuenta De que cuando las muchachas Tenían que ir Hablar con sus directores O los familiares Iban a un A un sitio En el lobby Que habían puesto En el lobby del hotel Para que ahí Se reunieran las muchachas Pero cuando yo pedía A Carolina Para hablar Me prestaban Un saloncito Pequeño En el primer piso Con dos Seguridades En la puerta Y a mí Aquello me parecía Sospechoso Uy Esta Tiene un trato Especial Y Lastimosamente Bueno al final Pasó lo que pasó Que por la pregunta Fue que falló Pero también Me contó después Y me dice Imagínate tú Porque yo lo había puesto Llevado dos trajes Un vestido Que le había hecho Ángel Sánchez Con unas plumitas Que no había quedado Tan bonito Y una cosa Más sofisticada Que me la hizo La Ferrari Que tenía un poquito De cola Y entonces Yo creo que eso También la molestó Un poco Al final Que la descompuso Cuando salió Al escenario Pero cuando fue Fue a ponerse El vestido Resulta que Una de las candidatas Creo yo ¿No? Porque quién más Va a ser Se limpió la cara Del maquillaje Con la cola Del vestido Es decir El vestido Que era blanco Estaba embarrado Todo de maquillaje Afortunadamente Que dejaron Que dejaron muy bien Al país Al país Y del paquete Y del paquete Y que salió Un gallo Empezaron a comentar Que iba a ganar Una que era Sobrina mía Que era familia mía Porque se llamaba Sousa Que era Marjorie de Sousa Esa es la que va a ganar Porque es sobrina De los mercados Que la gente aquí Inventaba Todo lo que le daba la gana Y todavía la sigue Inventando Bueno, el año 99 El año 99 Debe echar memoria Aguántense Porque yo No tengo 20 Tengo que echar memoria Ah Ya voy a contarle Porque hay muchas anécdotas El año 99 Ese año Voy a empezar Por un principio Yo era muy amigo Como siempre Mis amistades Del gobierno Era muy amigo De Soy amigo De hace muchos años De Anita La esposa De José Vicente Sangel Cuando él era canciller Yo le dije A Anita Porque tú no haces Un desfile En la cancillería Que está en esos salones Tan bellos Para que el público La gente venga A ver esos Esos salones Y hacemos un desfile Con todos los diseñadores Venezolanos Ay sí Perfecto Vamos a organizar eso Y organizaron el desfile Entraron todo Ángel Sánchez Loto Mayela Todo el mundo Quedó bellísimo Porque entonces Pusieron la pasarela Por todos los salones Y el público Y yo llegué temprano Cuando estaban las modelos Creo que eran las modelos De Mayela O de Margarita Arreglándose Se veó esta muchacha Morena Y digo Ay niña Y tú Esto Tienes que ir este año Para mi Venezuela Y me dijo Mel ya yo fui una vez Y no me recibiste Digo Que raro Porque tú estás muy bien Niña Tú eres una belleza No tienes que ir A mi Venezuela Esa era Norquí Batista Después que pasó Ese desfile Ya tenía Norquí lista Para escribir A mi Venezuela Y después En un coctel O algo Que yo fui Al hotel Meliá De aquí Conocí esta muchacha De Valencia Y como yo siempre Me inclinaba A las niñas Hay Supe que esta era Una niña De una familia Muy Respetable De Valencia Que la niña Vivía en Nueva York Que ahora había venido A Venezuela Tenía Lo que a mi me gustaba Clase Hablaba divino Hablaba inglés Perfecto Tenía una cara bellísima Gordita Eso sí Y yo le dije Tienes que entrar A mi Venezuela Me dijo Yo entro a mi Venezuela Si tú me das ya Y me dices ya Una banda Digo Pues sí Te voy a dar la banda Carabobo no Porque ya está Carabobo Pero las que están Sin Sin candidata Te voy a dar Una buena Miranda Miranda era O Distrito Capital No, no, no Miranda Y entonces Ok Perfecto La niña Llega al concurso Yo me acuerdo Que el primer día Que llegó a la quinta Como estaba gordita Y las clases Pasarelas Eran en traje de baño Estaban todas Que yo las presionaba Tanto con el peso Y que tenía que estar Perfecta Y todo Cuando ya está gordita Todas quedaron así Mirando Aquello Y me decía Esto que es Pero nada Esa niña En un mes Un mes Se puso En el En el peso ideal Y la prensa Y la gente Todo el mundo Empezaron a comentar Que iba a ganar Una Que era Sobrina mía Que era familia mía Porque se llamaba Sousa Que era Marjorie de Sousa Esa es la que va a ganar Porque es sobrina De un mes Que la gente aquí Inventaba Todo lo que le daba la gana Y todavía La sigue inventando Bueno Después que Estaba la niña de Sousa Que era muy linda Marjorie Sousa Era bella Me trajeron Una niña de la Guaira Que se llamaba Andreina Llamosa Esta otra muchacha Que creo que vino De una agencia De Germán O de Rita O algo así Que era Claudia Moreno Otra muchacha Que se llamaba Antonella Baricelli Y otra muchacha De Valencia Que creo que ella Era la miscarabó De apellido León María Fernanda León Que esa niña Compitió dos veces Porque fue la que yo Puse después Esa fue una experiencia Ahí medio rara El asunto es que Empezaron Empezó el concurso Perfecto Bellísimo Un show Que hizo Joaquín En el poliedro Maravilloso Pero maravilloso Uno de los más bellos Que han habido Precioso Y allá Entró Un diseñador Que ya yo había conocido Que se llamaba José María Almeida Talentosísimo Ya yo le mandé A esta José María Para que empezara Se iniciara Porque yo no No estaba seguro Que iba a ganar Mi Venezuela Esta niña A Claudia Se la mandé Creo que fue Ángel Sánchez El de El de Norki Se lo hizo Un diseñador De apellido Un apellido raro Ahí Pero le hizo Un vestidito Que no era tan bonito Entonces empezaron A los periodistas Empezaron a decir Que Norki venía De una familia pobre Que tú Todas esas historias Siempre que ponen De la rica y la pobre Pero claro Martina se le dio Con ese vestido azul Que le hizo José María Precioso Con esta clase Que tenía ella Todo Y ganó Mi Venezuela Empezamos Pero el pelo No me gustaba Martina Era una muchacha Muy Muy dedicada Le llevó un peluquero Para que le pintara el pelo Porque yo le quería Como castaña Un poquito rojizo Así Pero no rojizo Tampoco Un castaño miel No daban No daban Con el color Y la mamá La mamá Viene y me dijo Mira Mi colorista De toda la vida Vive en Nueva York Así es que Yo voy a mandarla Para Nueva York Y vete tú con ella Para que tú le indiques Al colorista El color que tú quieras Arranqué yo Para Nueva York Que yo Cuando me decían De un viaje Ya estaba montado En el avión Me fui para Nueva York Con ella Y Ella tú sabes Muy discreta ¿No? Yo no he visto En Nueva York Un apartamento Cuando llego A Nueva York El apartamento Era un edificio Donde yo Yo me había quedado Dos veces Porque ahí vivían Los Dimaces Que eran muy amigos míos Y me prestaban En el apartamento Y yo me quedaba En el apartamento De los Dimaces En Nueva York Que ese apartamento Lo vendieron después Y lo compró Nada más y nada menos Un famoso Mago Que se llama David Copperfield Un apartamento De tres pisos Que lo hubiera De los que era aquí Y yo le dije Cuando yo llego Allí Digo Ay ¿Tú vives aquí? Sí, aquí Niña Pero En este apartamento En el Penjau Y me he quedado yo Claro Yo tengo un apartamento Un apartamentico Un tremendo apartamento Me quedé Nos quedamos En el apartamento Fuimos al colorista Que trabajaba En el hotel Guardo Factoria Y cuando yo le dije El color que yo quiero Es este, este y este ¡Pah! Salió perfecto Efectivamente El colorista Era maravilloso Y empezó a preparar Entonces, claro En ese momento Recibimos una comunicación De Mis Mundos La señora Moya Que siempre estaba jodiendo mucho Y entonces me dice Que Que tiene Que tengo que enviar A Mis Venezuela A Mis Mundos Porque no van a afectar A más ninguna Y si no Que vamos a perder La franquicia Digo 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 Bueno Bueno En realidad Me encantaría Que fuera esta niña Porque esta niña No tiene experiencia En concurso Nunca había sido modelo Y de repente En Mis Universos Se iba a ver Un poquito perdida Yo de repente Efectivamente La mando a Mis Mundos Quedo bien Con Julia Morley Y esta Se fogea En lo que es Un concurso internacional Que fue en Londres Este año A lo mejor La gente La finalista Y eso no importa Porque han habido Muchas Mises Que iban a Mis Mundos Y después Iban a Mis Universos No pasaba nada Y mando Preparo A Martina Para ir a Mis Mundos Y digo Bueno Entonces ¿Qué hago Con la pobre No Que tiene Tanto Tanto Popularidad Y para Mis Internation Quedó la niña De La Guaira Llamosa Total Que vamos Para Mis Mundos Yo ni le paré Mucho Digo Bueno Ella que se fogea Y ya verá Cuando llego A Mis Mundos Me dice Que hay Que la tuya Es una de las favoritas Digo Ay Dios Ojalá Que esta no quede De arriba Porque si no Bueno No sé Y yo la veía Y efectivamente Usted sabe que A Julio Amor Le encantaban Las niñas Con clase Y esta tenía Para regalar Y digo Ay Dios Santo Querido Bueno Vamos a ver Que pasa Cuando esa noche De la elección Queda Mis Venezuela Primera finalista Digo Ay yo espero Que esto No traiga Problemas Con Mis Universo Ahora Bueno Disfrutamos Yo no hice Mucho Alaraca De la primera Finalista Aquí Para que eso No llegara Allá Pero Alguien Datió Que yo sé Quien fue Salió De Puerto Rico De que La Mis Venezuela Había quedado Primera finalista De Mis Universo De Mis Mundos Y me llama La entonces Presidenta Que era una señora Que se llama Morín Muy antipática Y me dice Osmel ¿Cuál es el nombre? ¿Qué le importaba A ella el nombre De la Mis Venezuela? Si los papeles De Mis Venezuela Se mandaban Esta Mis Venezuela Y ya Pero nunca llamaba La Presidenta De Mis Universo A preguntar Cómo se llama Cuál es el nombre De la muchacha Que va a representar A Venezuela Y entonces ¿Cómo se llama La Mis Venezuela Que viene a Mis Universo? Claro Ya la chismosa De Puerto Rico Que yo sé Quien era Se lo había comentado Todo Esto Se llama Martina Zorogut Ay no Esa niña No puede venir Para acá ¿Por qué? Bueno Porque esa niña Quedó Primera finalista De Mis Mundos Y si la Mis Mundos Se muere O le pasa algo Ella es la Mis Mundos Digo Y entonces Pero hay muchas muchachas De Mis Mundos Que han ido A Mis Universos Sí Pero muchachas Que no clasifican Y entonces ¿Qué hago? Bueno Tú tienes que hacer ya Un concurso de Mis Venezuela Digo Si el concurso de Mis Venezuela Acaba de ser Hace cuatro meses Como vamos En el poliedro Con todo un espectáculo Esto no se puede hacer así Pues no Porque si no Vas a tener problemas Bueno Cuando Martina Supo aquello Esto Estaba De pésame Y me dijo Yo estudié Con el hijo De Donald Trump Y yo voy a llamarlo Por teléfono Para explicarle Lo que está pasando Que no me dejan ir A Mis Mundos Parece que ella Lo llamó Pero él como que La capoteó Total Que Y a todas estas Norky Reclamando Como que Dónde iba ella Entonces Bueno Lo que hice fue Que mandé a Norky Para cuatro concursos Que por cierto Los cuatro Los ganó Fue Mis Atlánticos Mis Latina Internacional Mis Mesoamérica Y Reina del Café Y los cuatro Los ganó Bueno Porque era una niña Preciosa Y Y entonces Vengo aquí Y le cuento A la gente A la organización A los directivos Y a Joaquín Mira lo que está pasando Esto Me obligan a hacer Un concurso Para elegir La capa Mis Universo Y que tiene que llamarse Mis Venezuela Digo Ay Empezamos a pensar Y a mí fue La idea Que se me ocurrió De Como El presidente nuevo Hablaba mucho Del país bolivariano El país bolivariano Todo El país bolivariano Digo ¿Por qué no hacemos Una reina Que se llame Reina Bolivariana De Venezuela? Entonces Perfecto Entonces organizamos Un concurso Que se hizo En Benevisión En el estudio Que por cierto El evento Fue precioso Yo pensé Que iba a ser Una cosa Ahí Fufufu Pero niño El escenario Fue maravilloso Total Que yo dije No Pero yo no voy A este concurso A poner muchachas nuevas A matar Niñas nuevas Que las puedo poner El año que viene Yo voy a hacer Este concurso Con muchachas Que hayan competido Ya Y empecé a llamar A las que querían Ay no Ay si Llamé a Claudia Moreno Llamé a un grupo A fulana A la otra A aquella Todas estas Todas estas arroceras Que les encantan Los concursos Total Que nada más Que Joaquín me dijo Que no pasen de 10 Digo no 10 nada más Porque no hay muchas Que quieren Hicimos Un gran evento Con una escenografía Preciosa Con Con opening Con Cantó por cierto Carlitos Ponce Bueno Un showcito Para que ellos Quedaran contentos Ahí coronamos A mi república Bolivariana De Venezuela Para que quedara contento Llamorín Y poder mandar A una candidata A mi universo Y Ganó Claudia Moreno Que era una muchacha Que hablaba inglés Perfecto Que era deportista Que tenía un cuerpo Lindísimo Otra un poquito Achicopaladita Pero había que hacerle Entonces una Una preparación Para sacarle un poquito Lo que tenían Las venezolanas Cuando iban A los concursos Internacionales Total Que la pobre Martina Se quedó Señora de mi universo Se quedó solo Como Primera finalista De mi mundo Que es un buen Un buen lugar Y después La niña Allamos Fue a Mis international Que era muy bonita La muchacha Y quedó Entre las finalistas Por cierto Que esa niña Me acuerdo Que esa niña Cuando llegó De Japón Fue el deslave Ese de La Guaira Y ella vivía ahí Tuvo que estar Tres días En el aeropuerto De Maiketía Porque su casa En la Guaira Había quedado Tapiada Por el barro Y afortunadamente A la familia No le pasó nada A Claudio Moreno Le tocó ir A la isla De Chipre Que yo no sabía Ni siquiera Donde estaba Dentro de mi ignorancia Ella la había vestido En Miss Venezuela Ángel Sánchez Pero como yo le estaba Dando auge A José María Almeida Que era maravilloso Y muy bueno Le dije que me hiciera Este vestido Para Claudio Moreno Para mi universo Pero Claudio Se tuvo que ir Y el vestido No estaba listo todavía Después me entero Que donde estaba En Chipre Estaba en el hotel Hilton Y el gerente Era un venezolano Que había trabajado Aquí En el Hilton Y entonces Yo la llamé Por teléfono Y le dije Sabía Ya yo sabía Quien era él Quien era yo Y le dije Mira que tú sabes Que para allá Vamos a Venezuela Por si necesita algo Sobre todo Plancha Por favor Mándale un Una plancha Solo para ella Porque Tú sabes que La ropa llega Toda arrugada Y yo la llamaba Cada rato Y te voy a llamar Para que tú me vayas Diciendo Cómo está ella Cómo la ves Como todo Después lo volví a llamar Me dijo Sí, ya la conocimos Yo y mi esposa Maravillosa Que encantadora La muchacha No sé qué Yo le mandé la plancha Entonces Ay, bueno No me lo conozco Como se llama El sí Ramón O no me lo conozco Total que Preparamos el viaje Para ir nosotros Para Chipre A ese viajecito Se enganchó Un gentío Moisés Cajua Que yo amigo Sonia Rofé La dermatóloga La profesora De pasarela Alberto Pierini El cirujano plástico Mi asistente Gabriel Y yo Y el viaje No los hizo Todo el itinerario La hija de Moisés Que tenía una agencia de viajes Y entonces Me llamaba Moisés Y me dice Oye Vamos a hacer un viaje Maravilloso Sí, sí Vamos a ir primero Caracas Estambul Nos vamos a quedar Cuatro días En Estambul Y de ahí Volamos a Chipre Y de Chipre Vamos a ir a Israel Porque yo quería ir a Israel Porque yo no conocía Israel Y quería ir a Tierra Santa Y a todo esto Bueno Y veo yo en el mapa Onde está Chipre Una islita Que está en el medio De Digo Ahí estamos cerquita De Turquía Hacemos todas las visas Porque en ese momento Hacía falta visa Y nos vamos Todo este gentío Para Para Estambul Llegamos a Estambul Divino Pasamos los cuatro días Visitamos El Topkapi El de aquí Aquella allá El Bósforo Todo lo que ustedes quieran Y cogemos El vuelo Para Chipre Y yo con la caja En la mano Del vestido Que ya había Terminado José María Almeida Y yo con mi caja En la mano Montado en el avión Quindándonos el caja Cogemos el vuelo Que estaba El itinerario Que era Estambul Chipre Y nunca olvidaré Llegamos en la noche Y entonces Llego Y digo Ay que raro Este aeropuerto Tan oscuro Porque siempre En los aeropuertos Cuando hacía En los sitios que había Que era mi universo Ponían Siempre unas pancartas Welcome to Miss Universe No sé qué Pero aquí no hay nada De esto Que raro está esto En esta isla Y salgo yo Y salgo yo de primero Cojo mis maletas Éramos todos estos venezolanos Y 14 maletas Salgo yo Recojo mi maleta Hago migración Sellan el pasaporte Todo Salgo a la calle Llamo a un señor De los taxis Y digo Todos vamos al hotel Hilton En mi medio inglés Churcuteado ahí Y entonces el tipo Me dice Hilton Digo Hilton Digo Oye El que hable inglés Que venga Entonces vino Pierini Miren Hablen con este señor Dice que Me pone una mala cara Cuando digo Hilton Y yo veo que Empiezan a hablar Con el Con el chofer Y entonces Y vi una situación Como extraña Digo Pero qué es lo que pasa Me dice Viene este Pierini Que nos hemos equivocado Chipre Es una isla De este tamañito Un poquito más grande Que Margarita Creo yo Y está dividida Mitad turca Y mitad griega Y los dos están No en guerra Pero en pugna Si tú llegas A la parte turca No puedes pasar A la parte griega Porque entonces Eres enemigo Y ya Mis pasaportes Estaban sellados Por la parte turca Y yo le digo Moisés La culpa La tiene tu hija Porque fue la que hizo Este tigre Ella no va a saber Que yo voy a saber Que voy a saber Yo que esta isla Tan chiquita Está dividida En dos partes Esto Y dónde queda Esa parte griega Dónde está la parte griega Ahí Y dónde Y cómo se llega hasta ahí No hay que ir hasta Hasta el La ¿Cómo es? Una cosa que divide Un país de otro Una frontera Y Pues vamos por esa frontera Y cogemos No sé cuántos taxis Eran como Como tres taxis Con las maletas En cara más arriba Eran como unos Como unos gitanos Y esa frontera Quedaba como a una hora De carretera Llegamos a aquella famosa frontera Donde estaban Unas alcabalas De esas que se ponen Esos palos Que se abren así De este lado Allí Como una cuadra Otra Y lo que había De esta De esta alcabala Aquella Eso pertenecía A la ONU O a no sé dónde Aquella la parte griega Y esta es la parte turca Y entonces digo Bueno, ¿y qué vamos a hacer Ahora para pasar para allá? Dice Alberto Alberto Pierini Yo Yo voy a Yo voy a tratar de pasar Para explicarles aquello Y estos de acá No entendían nada Los de aquí Los turcos Dejaron pasar Ahí me dio pasar Alberto Con un pañuelo blanco Y empezaron A apuntarle Con los rifles Y Alberto Entonces le decían Aquí No, venga, venga Usted no puede ir para allá Pero bueno, ¿cómo es esto? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros Para ir para allá? Bueno, vengan por la mañana Dice uno de los Le explica en inglés Uno de los De los de la alcabala Vengan A las nueve de la mañana Se abren Las oficinas aquí Para ver si ustedes Pueden pasar Digo, imagínense usted Y el pasado mañana Es la preliminar Y yo cargaba El vestido en la mano Todo esto Yo con mi caja en la mano Digo, ¿qué hacemos aquí? Y entonces Bueno, mira Moisés Que tú eres el culpable Ahora hay que buscar un hotel Para en la mañana Poder venir a la A las nueve de la mañana A esto Empezamos a buscar hotel Al final Conseguimos un hotelito Por ahí Que fue lo único Que conseguimos Para tantas habitaciones Y el dueño del hotel Un hotelito chiquito El dueño del hotel Muy amable Nos dijo Mire señores Ustedes no pueden pasar Para allá Porque esto Nosotros estamos En guerra Nosotros nunca hemos Podido pasar Para allá Eso es imposible Y qué vamos a hacer Entonces Moisés Llama a tu hija Mira a ver Cómo arranca este problema Y llamo yo aquí A María Calai Mi mano derecha Digo Ah, porque yo digo Y yo no puedo hablar Por teléfono Para hablar con el gerente Del hotel Hilton Para ver si Me arreglaba el problema No Tampoco hay comunicación Telefónica Digo Pero bueno Y esto Pero bueno Y tu hija no sabía Que estos dos países Que estos dos pedazos De tierra Estaban en guerra Y entonces Llamo a María Porque si había Comunicación para Venezuela Llamo a María Digo María por favor Llama tú Al Al gerente del Hilton Y dile lo que está pasando Estamos trabados En el En esta parte En esta parte turca Y nos podemos pasar Para la otra parte Que es griega Entonces A la hija de Moisés Se le ocurre Llamar para decirle Que entonces Salgan Salgan de ahí Inmediatamente Y que dijo El El gerente del hotel Salgan inmediatamente Pero ¿A dónde vamos ahora entonces? Bueno Volvemos otra vez Para Turquía Que quedaba Como hora y media De vuelo Entonces ¿Cuándo Tenemos ¿Cuándo vamos para Turquía? Bueno Sale un vuelo A las 7 de la mañana Pues para allá vamos Que nos dormimos Tres horas Y a las 7 de la mañana Otra vez los taxis Con el bojote maleta Para el aeropuerto Y ya nos habían puesto El ticket De ida De Para regresarnos A Turquía Y que de Turquía Nos teníamos que ir A Israel Oiganme esto Y de Israel Entra a parte Griega de Chipre Bueno Cogemos el cebuero A las 8 de la mañana Para Turquía Llegamos a Turquía Llegamos a emigración Yo pasé Yo sí pasé Porque cuando yo pasé El pasaporte Me sellaron Y pasé Pero cuando empezaron A pasar los otros Los empezaron a parar Y yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 20, 20 Porque estamos ¿Qué pasó? No, que la visa nuestra Para Turquía Era por una sola entrada Y habíamos estado Ya cuatro días antes Nosotros no podemos Entrar a Turquía Y entonces ¿Cómo hacemos? Ya yo tenía ganas Como de regresar a Caracas Porque ya era demasiada Las trabas Bueno Y este Llamando a la hija Por teléfono A ver cómo salíamos de allí Y Y las Y las 14 maletas Afuera En el En la En la manga Porque no había Había que las recogiera Apareció un ángel allí Que Dios nos mandó Y Y nos dijo Bueno Yo les puedo conseguir Un boleto De Unos boletos De aquí De Turquía Para Israel Y a ver cómo se las arreglan Ustedes Para ir de Israel Regresar otra vez A Chipre Por la parte Griega Y eso ¿Cuándo es? No, eso sale es esta noche Y era en la mañana Y nosotros En Tránsito Sin dormir Sin comer Y entonces Este ángel Le dijo Bueno Mire señor Ahí hay 14 maletas Que están Yo con la caja De vestido en la mano Ahí hay 14 maletas Que están dando vueltas Por favor Esas maletas Métalas en ese vuelo Donde nos vamos Esta noche Para Israel Bueno En la noche Cogemos el vuelo Para Israel Llegamos A Todas estas Llamando por teléfono A A María A ver que María Había hablado Con el Con el gerente Del hotel El gerente del hotel Que se involucró En aquel Show Tan fuerte Que Le mandó a decir Váyanse Para Israel Y cojan Un vuelo De Israel Para Chipre Que yo voy a hablar Con la máxima autoridad Aquí Que parece que Era muy amiga Para que los mande A buscar Al avión Al aeropuerto Al avión Porque allá Ustedes son Enemigos De este país Porque su pasaporte Está sellado Por la parte turca Imagínense Ustedes que tragedia Yo no sabía Pero bueno Ustedes no saben Nada de historia De geografía En Venezuela Que saben Que este problema Hay aquí Bueno Llegamos a Israel En la noche Bueno Yo ya estaba Con las ojeras Hasta aquí Sin dormir Comiendo Ahí en En Tránsito Llegamos a Israel Otro rollo En Israel Y a que vienen Ustedes A un concurso A un concurso A un concurso De belleza Yo sin hablar Inglés A un concurso De belleza Que hay concurso De belleza Sí que Y por qué vienen Ustedes de allá De Turquía Para acá Bueno Para explicar Aquel rollo Fue De terror De terror Porque las autoridades Israelitas Son muy Muy heavy En los aeropuertos Bueno Total Que al final Nos dejaron Después de horas De De estar explicando Nos dejaron Coger el vuelo Para Chipre Bueno Y la emigración En En Israel Y a todos Los sitios Donde entraba Me abrían Aquella caja Yo con mi cajita Con mi caja Que no era ninguna cajita Un cajón así Mi caja del vestido Y entonces me la abrían ¿Y qué es esto? Y estos son brillantes Estos son diamantes De verdad Y aquella cosa Esa caja la abrieron Como 20 veces Entonces llegamos A Chipre Nos buscaron En el avión Unos guardias Unos guardias De allí Y nos llevaron Nos escoltaron Hasta todo Para que no Tuviéramos problemas Todo mandado Por nuestro amigo El gerente del hotel Cuando llegamos Al hotel Donde estaban Las mites Donde estaban Todas las Todas las personas Que todos los directores Nacionales Todas las delegaciones De todos los países Ya todo el mundo Sabía el cuento Cuando se había rodado Que estábamos Con unos gitanos Corriendo de un lado Para otro Bueno llegamos Al hotel en la noche Y después Todo el mundo Nos saludó Contando aquella tragedia Las muchachas Estaban ensayando En el teatro Entonces yo me puse En el lobby A esperar que llegaran Y para darle A Claudia A su caja Y cuando veo Que vienen las candidatas Todas acomodaditas Y viene Claudia Que ha hecho un desastre Con zapatos ténicos Con el pelo Agarrado así Con esa cosa Que se agarra así Digo Y por esto que La llamé Y le eché tremendo Regaño Dije Mira niña Aquí las venezolanas No salgan así Usted mañana me baja Al desayuno Como se preparó Todo en Venezuela Acomodada Peinada Maquillada Vestida Y ahí usted No baja esa guardia Hasta la noche De la elección Bueno Al día siguiente Ya empezaron A fotografiarla Y las otras Intrigantes Que están alrededor Me decían Ay como se nota Que ya llegaste Porque ya lo mismo De esta la parece otra Ya no parece Que fuera la misma Pero la noche De la elección Estuvimos muy complacidos Porque la niña Se veía muy bien En el escenario Ganó la India Pero Venezuela Quedó Primera finalista Un éxito Más Para nuestro concurso Bueno El año 2000 Fue un año De mucho trabajo Primero Ese año Empezaron Los castings Estos en el interior Uno de ellos Que hay una anécdota Muy buena Fue el que hizo Luis Salucci En Puerto Ordaz El concurso El Light casting Fue en el hotel Inter Ese que está A la orilla Del Del río Caroní Y entonces Yo llego en la mañana Yo llegué en la noche Llego en la mañana Al ensayo Todavía no era el casting El casting era como Dos días después Entonces voy a ver el ensayo De la candidata Y veo que Digo Ay Pero que no hay nada Que valga la pena Venir este viaje tan largo Como esto Porque las muchachas Ninguna era así como Guau Y yo estaba ya Sentado en ese teatro En ese Salón donde hicieron el evento Bueno Tendré que sacar La menos La menos fea Y en eso voy al baño Y cuando abro la puerta Del salón Para salir del pasillo Al baño Veo que hay una Morena Mira Porque la puerta Tenía dos cuadritos Así de cristal Mirando para adentro Lo que estaba pasando Y yo la veo Y vuelvo a ver Cuando regreso Sigue ella mirando Y yo veo un cuerpazo Para tener unos chores puestos Digo Uy pero esta tiene que Tiene un cuerpazo Y entonces Entro y digo Luisa ¿Quién es esa Muchacha morena Que está ahí parada En la puerta Aquí mirando para adentro? Luisa va a hacer Sosme y dice Esa es una que viene Acompañando A la que está aquí Digo Pues mete esta morena Para acá Esta morena Está mejor que esta Que están aquí Ay pero es muy fea Digo ¿Qué fea va a ser? Esto Tiene un cuerpazo Y lo demás Se acomoda Mete a esa muchacha Fue para allá Hablaron con ella No sé qué Chuchuchú La metieron Dijeron que había Que hablar con el papá Pero dijo Después habla con el papá Pero mete a hacer el ensayo Porque esa morena Está muy bien Tiene un cuerpazo Esa morena preparada Y acomodada Daba mejor que todas Estas que están ahí Total Que así pasó Entró la morena Y como yo manejaba Ese Esa dirección De los casting En la noche del casting Dijo Esta es la que tiene que ganar Y la morena ganó Que se llamaba Aineta Stephen Esa morena Después participó En Venezuela Se fue para Italia Y estuvo En un programa De televisión Durante muchos años En Italia Y la llamaban La Pantera Negra Y se hizo famosísima Tenía hasta guardaespaldas Porque claro Aquí se preparó Muy bien Y la noche de elección Se dio entre las finalistas Después Este muchacho Un muchacho Que tenía una agencia Modelo aquí Que se llama Johan Arguello Me lleva Esta muchacha Muy bonita Pero un poquito Llenita Que se llamaba Eva Eichbal Un poquito así Como Seria ¿No? Yo después la vi Porque yo iba mucho En una joyería Que había En el Aquí en un centro comercial Este de aquí De San Vil Y ella trabajaba En una boutique Que estaba al lado De esa joyería Y ahí la vi de nuevo Hablé con ella Mira que tienes Las cosas con seriedad Mejora que te retires De este trabajo Para que te dedicas Al Miss Venezuela Bueno Se dedicó Al Miss Venezuela Tanto Que Cuando yo Allí vi Las fotos De ella Y todo Digo Oye Pero este niño Tiene una cara Con unos ojos Porque ella andaba Con el pelito suelto Así Y cuando se le hizo El look Del pelo recogido Se vio sensacional Y En eso Empieza otra vez El fastidio De Miss Mundos Que si no Porque tú sabes Que nosotros Este concurso Tenía siempre Muchos enemigos Alrededor Gente de aquí mismo Que llamaban Y decían No Que la que va para allá Es la segunda Porque no es la Y como siempre Miss Mundos Tenía el cuento De que tenía que ser La ganadora Que no podía ser La segunda Que hasta cuánto Y como este concurso De Miss Venezuela Tenía tanto Éxito en el exterior Porque todo el mundo Lo veía Y todo el mundo Lo comentaba Siempre decían Que era la segunda Que la primera Es la que iba A Miss Universo La Miss Venezuela A pesar de que Yo la puse banda Que a Miss Mundos Miss World Venezuela Nada de eso Funcionaba Porque siempre Cuando llegaba allá Me decían Sí Miss World Venezuela Pero en realidad No es la primera Es la segunda Entonces ese año Entonces ese año Almaron una crisis Digo Joaquín Esta gente Tienen otra crisis Otra vez Porque no hacemos Una cosa Como hace Creo que Lupita O alguien En otro país Hacen Ellos Con las candidatas Que hay para Miss Venezuela Hacen un evento Previo Y ahí Sacan a Miss Mundo Y después El concurso Sigue Para el Miss Universo Se supone Que el jurado Vota Por la mejor Que esa es La que va A Miss Mundo Entonces Se hizo un programa Como una gala Como se hacía La gala de la belleza Y otras galas Se hizo esta gala Con todas las candidatas Y Y allí Se eligió La Ganadora Para Miss Mundo Que resultó ser La Miss Zulia Que se llamaba Vanessa Cárdenas Que después Fue a Miss Mundo Y lo clasificó Y el resto De las participantes Siguieron Para el final Para Miss Venezuela Esa noche De Miss Mundo Se eligió La muchacha Se le puso La banda La corona Todo como era La ganadora No sé Si habrán quedado Contentos o no Pero por lo menos Se hizo algo diferente Que no es La segunda Que se elegía La noche De la elección De Miss Venezuela Entonces Esa noche Esta niña Igbal Se veía Espectacular La vistió Yone Estracha Bella Con el pelo recogido Bueno Ahí no había Para donde agarrar Quedó finalista Una niña de Maracaibo Que se llamaba Vivian Urdaneta Porque ese día Ese día Se eligió Miss Venezuela Para Miss Universo Para Miss International Y una primera finalista Que era el nombre Que se le puso Para los demás concursos Que esa fue Una niña que se llamaba De apellido Petit Bueno Después de Miss Venezuela Tocó ir primero A Vivian Urdaneta Que se había salido De Maracaibo De un casting Que nosotros Hacíamos allá En una agencia Muy importante Que se llamaba Globo Y Vivian era De una familia De los Urdaneta Muy conocida Una niña De buena familia Muy preparada Hablaba inglés Bella Como las que me gustaban a mí Y La preparamos Y fue A Miss International En Japón Y cuál fue nuestra sorpresa Que ganó Nosotros todos los años Teníamos Siempre Una ganadora internacional Si aquí O sea allá O sea donde fuera Eso fue el exícito Que tuvo el concurso Durante muchos años Entonces fuimos Para Miss Universo En Puerto Rico Con Eva Preparadísima Ya yo le Ya yo le Como Ángel Sánchez Era el modisto Que más Tenía Ya Popularidad Dentro del concurso Porque el señor Melié Ya creo que se había muerto Estaba Muy enfermo Tú sabes que yo Con la amistad Que yo tenía Con Melié Melié se murió Peleado conmigo Porque yo metía A Ángel Sánchez En Venezuela Me decía Y yo lo metí Y yo lo volví a meter Y al final Se peleó conmigo Por eso Murió Peleado conmigo Entonces Vamos para Miss Universo En Puerto Rico Cuando yo llego Cuando yo llego Al ensayo Veo esta puertorriqueña Y yo digo Uy Esto es muy de bailarina Porque los movimientos Y cuando hacía el Open Y todo Era como una bailarina Profesional Efectivamente Era una bailarina Ayer sucedió una cosa Muy divertida Que ahora es divertida Pero en ese momento Fue terrorífica Hay un programa Había un programa Muy famoso De un muñeco Vestido de mujer Que daba chismes De política De belleza De farándula De todo Y tenía un rating Altísimo Bueno Pues ese muñeco Dijo una tarde Que yo El organizador De Miss Venezuela Salió De una manera Muy Muy sospechosa A las once De la noche Del hotel Con un paquete En la mano Y un periodista Del canal Cosa que era mentira Lo siguió Este entró Al cementerio De Isla Verde No sé qué Un cementerio Que había ahí Y yo Y que boté El paquete En el cementerio Y entonces El periodista Se asomó Y del paquete Y que salió Un gallo Con unas tiras Amarradas En el En la pata Con el nombre De la Miss Puerto Rico Uy Uy ahí Hicenme un escándalo El día siguiente Llamándome Por teléfono Los periodistas Que si era verdad Que por qué Yo había hecho eso Yo no conozco Ningún cementerio Aquí Yo nunca salido Para ningún cementerio Es un cuento chino Después yo me enteré Que Magali Feble Que era la que hacía Miss Puerto Rico Entraba a las 3 de la mañana Al hotel Porque resultó Que la Miss Puerto Rico Denise Quiñora Que es la que organiza Ahora el concurso Tiene un lunar Aquí en la pierna Que parece un manchón Y todos los días Se lo maquillaban Y se lo tapaban Todos los días A las 3 de la mañana Porque ella mismo Me lo contó después Magali Que es muy Muy lengua suelta Y yo niño Si yo llegué a las 3 de la mañana Y le maquillaba Le maquillaba esa pierna Y nadie se la da cuenta Que ella tenía Un manchón en la pierna Ganó Porque la verdad Que lo hacía muy bien En el escenario Y Eva Llevó un vestido De Ángel Sánchez Espectacular Con unos espejos Nunca nadie Nunca nadie Dio pie con bolas Aquí Para hacer un vestido de espejo Como lo hacía Aquí Meliés Los copiaron 150 diseñadores Aquí Y nunca quedó Como el de Meliés Y este Quedó Muy bonito Pero cuando yo Vine a preliminar Que Eva Tenía que bajar Unas escaleras Y que entonces Bajaba con dificultad Porque el vestido Era muy rígido Yo ya me dije Olvídate de vestido Olvídate de este vestido El mismo de mi Venezuela De Johnny Strach Y se lo cambié Yo he cambiado Muchos vestidos En el concurso Este es uno De ellos Y cuando Eva salía La gente aguchaba Porque yo siempre dije Que los grandes competidores De Venezuela Eran Puerto Rico Y Colombia Y la gente aguchaba Pero otros aplaudían Pero los puertorriqueños Aguchaban Pero así todo Quedó segunda finalista O tercera Tercera finalista Pero se veía bellísima Y era como para ganar Porque Eva Además de bella Y preparada Hablaba muy bien Y hablaba perfecto inglés Y hablaba perfecto inglés Pero la dejaron De tercera finalista Y yo me vine Con mi gallo En la mano Para Venezuela Al finalizar este año De este concurso Yo no voy a meter a esta En la galita De mi mundo Porque además que la saquen Y la pierdo Para mi universo Porque esta está perfecta Para que quede Para mi universo Y creo que inventé Que se enfermara Algo así Para que no fuera Como es posible Que hayan quedado Agarradas de la mano La venezolana Y la dominicana